No aguanto más. O me monto un negocio o despido a mi jefe o algo tengo que hacer. Has pensado en vender algo online, la inversión inicial es mucho menor y luego puedes escalar. Sí, claro, tienes razón. Me puedo montar mi propio negocio online y así puedo trabajar desde cualquier parte del mundo sin jefes y sin horarios. Ya sé, me voy a montar una página web con mis fotos, que me las va a hacer mi amiga, que me las hace gratis. Y después una marca corporativa, así un rollo azul, que a mí me da mucha suerte. Y les voy a regalar, no sé, un libro, por ejemplo, para que se suscriban a mi lista y entonces yo les mando mails todos los días. Ah, claro, y tengo que estar presente en todas las redes sociales, ¿no? Tengo que tener un canal de YouTube, TikTok... ¿Cómo funcionaba eso del TikTok? Y luego tengo que tener muchos seguidores. Me puedo ir hasta Andorra, ¿no? Así vamos adelantando. Y voy a escribir en el blog todos los días y entonces luego ya puedo organizar el lanzamiento para... Y por qué no en lugar de todo eso te pones a vender directamente, automatizas y dejas que tu negocio vaya creciendo poco a poco. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romera y te quiero decir una cosa. Emprender es fácil si sabes los pasos apropiados. Yo llevo más de 10 años en esto y tengo una mentoría grupal en la que ayudo a emprendedoras y emprendedores como tú a generar sus primeras ventas en piloto automático. Si te interesa, muy sencillo. Preserva una sesión conmigo aquí debajo. Hablamos, te cuento, me cuentas y si hay match como en Tinder, trabajamos juntos. Oye, una cosa. ¿Tú cómo sabes tanto de eso? Bueno. Oye, ¿esto no es un poco machista? No, 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 no. Tranquila, tengo la versión masculina. Ah, bueno, claro, así mejor. Perfecto.